Mi nombre es Fabián Ortega, soy el coordinador de la empresa que se llama Panarte. Estamos ubicados en el Distrito Federal y lo que nosotros nos realizamos es la importación de productos gourmet. Traemos pan congelado de Francia, de España, postres de Francia y de Bélgica y también apoyo para el catering. Estamos ubicados en el Distrito Federal como ya lo había mencionado y nuestra página de internet es www.panarte.mx. Ahí nos pueden contactar. Pueden ubicarnos ya en diferentes tiendas comerciales, europeas, superamas, próximamente en Chedraui para que los conozcan.